Los ha hecho en el Madison Square Garden, lo hiciste Radio Siri, Siri Film, ¡márchale Emilio Ángeles! Bueno, antes de presentarlo, quiero decirte una cosa, él tiene el swing de los Rosarios, la belleza de Los Ángeles, sin lugar a dudas, ¡dáte mano, Rafani Rosario! Amar es al lindo Cuando nacen amores, no hay nadie en la vida, que sea más bonito, te sientes querido, te pasan los días volando bajito, ¡amar es al lindo! Cuando nacen amores, no hay nadie en la vida, que sea más bonito, y hasta te comportas como un muchachito, como un ingeniero, ¡qué amor no ha tenido! Amar es al lindo Cuando tú te enamoras, te pasan las horas, te pasan los días, todo es alegría, amar es un credo, ya no existe, pero amar es al lindo Si tú lo vivieras, si tú lo vivieras Cuando nacen amores, es cuando descubres que amar es bonito, que es un regalito, que Dios nos ha enviado lo dulce y lo amargo, amar es al lindo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando tú te enamoras, te pasan las horas, te pasan los días, todo es alegría, amar es un credo, ya no existe, pero amar es al lindo Cuando tú te enamoras, te pasan las horas, te pasan los días, todo es alegría, amar es un credo, ya no existe, pero amar es al lindo Si tú lo vivieras Ya el chorillo, yo te lo suelmo, lo suelmo, lo suelmo y lo suelmo20 Chanillo Para la mano arriba, para la mano arriba, 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 arriba Sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube. ¡Venga, sigame con el canchón! ¡Vamos allá! Cuando tú te enamoras, te pasan las horas, te pasan los días, todo es alegría. Amar es tu miedo, ya no existe entero. Amar es tan lindo, si tú lo vivieras. Tú en el sueño, te pones ñoñito, es un regalito. Amar es bonito, caminas sin prisa, todo te derrisa. Sientes alegría de noche y de día. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para Rafael y la voz del merengue! ¡Gracias! ¡Gracias!